Hola que tal mi gente de Filmaciones Mayo los saluda nuevamente su amiga Fernanda Calvillo el día de hoy ya me encuentro en la capital del aguacate, Tancita de Michoacán para visitar el rancho de Pehuaje así que acompáñenme a vivir esta aventura Hola que tal racita pues ya estamos aquí en las corraletas de Rancho del Tepehuaje desde Tancita de Michoacán la capital del aguacate amigo Jorge que tal te encuentras el día de hoy Mucho gusto amigo Edwin un gusto tenerlos por aquí a Filmaciones Mayo sean bienvenidos Rancho del Tepehuaje tiene en su casa muchísimas gracias Oye por ahí que estuvimos aquí ahorita un ratito entre pláticas y dudas supimos que son la familia estrella dime como lidian con los problemas de la ganadería día a día no es fácil trabajar entre familia porque hay veces que sales en desacuerdo incluso peleado por una u otra cosa como lidian ustedes Pues mira Edwin buena pregunta nosotros somos una familia de nueve integrantes incluyendo mi papá y mi mamá somos siete hermanos este pues somos una familia que socialmente nos hemos caracterizado porque siempre andamos juntos o sea siempre estamos en contacto estamos en comunicación y pues casi casi así como para decir que tenemos problemas o que hay problemáticas en la organización para para aquí con lo de la ganadería pues no casi no no será eso y si se llega a dar este nos reunimos y lo platicamos y llegamos este como acuerdos donde nadie se han afectado Pues primero el diálogo ¿verdad? Sí, 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 el diálogo Pues sí, sí, ya me ha tocado pues llegar a trabajar con familiares y hay a veces que pues sales en desacuerdo por alguna o equis otra razón pues si llegas a hacer ya hasta peleado o sea hasta incluso te dejas de hablar Sí, 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 sí Por problemas que pues no son ni de la familia a veces Sí, 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 también escuché que ustedes su inspiración fue por un hermano mayor que lamentablemente pues ya no está y que Diosito lo tenga en su santa gloria fue su inspiración para encarretar el Tepehua Sí, pues mira Edwin te platico un poquito este, mi hermano el mayor este, yo sigo después de él este, mi hermano mayor desgraciadamente pues no le alcanzó el tiempo en esta vida para cumplir sus planes y metas este, pero fue yo creo que vamos a manejarlo así como el pilar fundamental este, para que nosotros empezáramos la ganadería este, él se quedó con ese sueño él quiso hacer ese sueño incluso fue uno de los principales que que así va a mención de comprar beserrados o comprar toros para para formar una ganadería como te digo, como te repito este, desgraciadamente la vida no le alcanzó pues para su proyecto y pues nosotros como hermanos con los demás dijimos pues vamos aventándonos, vamos a meter este toro bueno y aquí los tenemos ya bendito Dios bendito Dios que sí se logró con esfuerzo, sudor y lágrimas y con todo se pudo hacer esto y pues quiero suponer que él está muy contento de donde quiera que nos esté viendo que Rancho el TPUAG va como la espuma va para arriba mencionado en todos lados, siempre con buenas críticas y esperemos pues que así sigamos sí, déjame también hacer mención nosotros a cada que vamos a una jugada nos encomendamos a él para que nos dé la buena vibra, nos dé todas las bendiciones desde donde quiera que esté y siempre salimos así como en compañía de él él va con nosotros a donde quiera que van sí, 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 está con ustedes mira, pues también por ahí Rancho el TPUAG el nombre es algo característico hasta trabalenguas podría decir sí, sí, sí mucha gente quizás que no sea de por aquí no sabe a qué se debe ese nombre si lo puedes explicar a la gente que no es de por aquí sí, claro que sí Edwin mira, nosotros nos reunimos como hermanos cuando empezamos con el proyecto que era formar la ganadería y nosotros pensamos en varios nombres pero posteriormente aquí donde tenemos las instalaciones donde están las corraletas hay un árbol endémico de esta zona que se llama el TPUAG entonces aquí por donde quiera que voltees vas a poder ver a ese árbol y nosotros dijimos pues vamos poniéndole ese y ese se quedó pero fue por votación de todos los integrantes de la familia que dijimos que vaya ese nombre pues vamos poniendo incluso aquí en medio de los corrales podemos ver que está este ese árbol pues sí fíjate yo no lo sabía yo incluso pensaba que estaba en algún tipo de otra lengua nativa de por aquí pero resulta que es el nombre de un árbol sí, sí, sí es algo curioso el nombrecito pues mira Edwin más que nada como ya anteriormente lo manejé nosotros somos una familia muy unida una familia que estamos en las buenas y en las malas siempre estamos juntos incluso a cada una de las presentaciones a las que asistimos nos acompañan las esposas mi mamá y mi papá que nunca nos deja solos que siempre está ahí con nosotros y pues resaltar esa parte de que es un proyecto sólido y que es un proyecto que está en base al apoyo que tenemos de ellos que nunca nos dejan solos que nunca nos abandonan ninguna de las jugadas y también hacer mención que a la gente a toda la audiencia que nos tenga la confianza somos un proyecto nuevo pero que va dando mucho de qué hablar y que nos tenga la confianza yo creo que como en todos los trabajos hay las personas que nos quiere conocer primero antes de contratarnos pero somos una ganadería también que como ya lo manejaste va subiendo como la espuma y pues eso es lo que nos tiene aquí y que más que nada pues yo lo pudiera decir Rancho El Tepehuaje en cada una de las entrevistas que he tenido Rancho El Tepehuaje no acaba aquí Rancho El Tepehuaje va empezando y aquí va para arriba también escuché que aparte de ustedes hermanos Estrella hay un integrante extra es un hermano que no es de sangre pero que está aquí con ustedes desde el inicio sí, claro que sí Edwin sí, tenemos el apoyo de Aaron Wences cuando nosotros decidimos darle forma al proyecto se unió a nosotros con todo el apoyo y como bien lo dices para nosotros no es un amigo o no es un conocido es un hermano que llegó a integrarse a la familia Estrella y que es una parte también bien sólida para que el proyecto vaya para adelante pues sí, esperemos que siga así porque es una ganadería que viene pisando fuete y viene haciendo harto ruido así para que lo sigan gente Rancho El Tepehuaje en todas sus redes sociales y ahorita vamos a seguirle ahorita por ahí van a venir otro otro integrante de la familia así que no se muevan de aquí bienvenidos filmaciones mayo bueno pues aquí estamos ya con el amigo Rafa el amigo Rafa aquí de Rancho El Tepehuaje uno de los hermanos cuéntanos también amigo Rafita cómo lidia la familia con esto del jaripeo ya nos había comentado por acá Jorge pero queremos también tu punto de vista cómo lidia la familia con ciertos problemas que pueden llegar para surgir el jaripeo pues mira dentro del jaripeo es muy difícil trabajar en conjunto con familia ¿por qué? porque muchas de las veces no tenemos recuerdos muy simplificados o muy seguros porque cada quien tiene su forma de pensar su forma de ver las cosas yo pienso que sí chocamos muchas de las veces entre uno y otro porque algunos de nosotros tomamos una decisión de que tal toro va a esta jugada tal toro nos ha funcionado mejor tal va más bajo sí chocamos en esa parte pero al final de cuentas como hemos estado platicando nos llevamos todos bien y llegamos a un acuerdo en conjunto llegamos a un acuerdo en conjunto y decidimos ahora sí que a la mejor la mayoría de votos a la mejor dos o tres tienen más una mejor idea una mejor idea pero al final de cuentas al final de cuentas llegamos al acuerdo yo creo que eso nos ha funcionado como familia trabajar de esa forma donde todos tenemos voz y voto entonces yo pienso que la prioridad de todos es que el proyecto fluya y al final de cuentas sacar un trabajo bien me tocó escuchar que en ocasiones el más chiquito regaña el más grande de equivocaciones que tuvieron dentro de alguna presentación que tuvieron incluso el día de ayer o así te ha tocado que te regañe el hermano menor fíjate que sí fíjate que sí porque algunos están más metidos en en el conocimiento de este del del jaripeo el por ejemplo el más chico que es Alejandro tiene mucho conocimiento y se le graba mucho en la mente de qué toros jugaron de tal forma qué jinete le montó a tal toro y a lo mejor yo me pierdo en tal jugada me funcionó así y ellos llegan y no 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 este toro jugó así jugó para tal lado le faltó acá y le sobra allá y al final y al final de cuentas pues eso es lo que vamos ajustando pero pues es lo bueno de que tengan esa comunicación entre hermanos y primero el diálogo y antes de ocasionar algún problema entre familia porque pues luego por algún pequeño detalle llega a derratarse todo y es lo que no no se quiere llegar a esos extremos si pues al final de cuentas este como como mencionamos todos en equipo pues somos un equipo que que queremos crecer y al final de cuentas pues este ahora sí que si hay una falla en algo pues es trabajar en ello para que nos para que la próxima jugada nos funcione de los no integrantes a quien se le ocurrió meter el espectáculo que traen de de perotecnia que es un espectáculo que pues revolucionó este el caripeo o su o su jugada su presentación a quien se le ocurrió o de donde salió esa esa idea fíjate que fíjate que es algo muy curioso de que de que lo empezamos a platicar aquí como como familia y comentábamos que dentro del caripeo dentro del caripeo este ya la gente se le hacía muy este muy obvio de que un caripeo echaban un toro y se tardaban y echaban otro y ya se terminaba el caripeo y ver lo mismo siempre ver lo mismo y detrás caripeo tras caripeo lo mismo entonces cuando nosotros comenzamos con esto desde los toros de reparto comentamos nosotros queremos hacer algo diferente algo que involucre a niños este señoras e incluso los los señores que les gusta el caripeo y eso ven el espectáculo como algo algo nuevo en el caripeo ¿verdad? innovador innovador que al final de cuentas que ya cuando ya cuando vas y te presentas a una plaza este es algo nuevo ¿verdad? y es algo que le brindas al al público que que lo está tomando y que lo está como te pudiera decir este le está gustando más que nada entonces que ahí surgió la idea y empezamos empezamos como como un juego a meter el torito de luces y y luego empezamos con con las bombas que es pirotecnia pues también de hecho también por ahí este empezamos a empezamos a meter una pareja con un entabladito que cuando hacemos la presentación o cuando ya va a terminar la presentación este nos apoyan con un baile ponemos un zonecito y eso ajá este se visten en las características de de la gente de este de aquí de la sierra entonces este ahí bailan y hacen ambiente ¿verdad? entonces todo eso es un ya lo conjuntamos y es un juego que que metemos ya al final como espectáculo ¿verdad? y me han comentado que incluso ya en cada presentación que ustedes tienen pues ya les piden que lleven el espectáculo o sea ya es de que este ya debe ir de cajón en la jugada sí de hecho porque lo fuimos este manejando mucho como espectáculo ya de la de la ganadería espectáculo exclusivo es algo que lo resalta ustedes ya como tal de hecho por ahí este íbamos a ciertos lados y ya por ahí ganaderías empezaban a meter este algo de similar similar y y no ya ahorita nosotros lo queremos manejar como algo exclusivo de la ganadería de rancho el tepehuaje incluso me dijeron ahorita que hay personas o gente del público que le dicen que los toros que ustedes traen no son de ustedes o que hay otro rancho el tepehuaje que los confunden que traen toros que no son de ustedes si si mira este ahí si hemos tenido bastante polémica con con ese motivo de que mucha gente que que no que no sigue por ahí les empezaban a decir oye este que los toros no son tuyos que que son de o que no son de ustedes que que son de otras ganaderías no nosotros les empezamos a decir a la gente ¿saben qué? este tenemos el rancho ahí están los ejemplares los toros pueden ir a escoger los toros cuando 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 quieren hacer una contratación o algo así nosotros les decimos aquí aquí tenemos los toros pueden venir a verlos pero si queremos recalcar esa parte con la gente de que tenemos rancho tepehuaje que tiene sus toros 100% de aquí de rancho aquí están ya que que quieran venir a ver las corraletas del rancho tepehuaje pues aquí están las puertas abiertas en el rancho y ahorita me dijeron que aún no cuentan con pie de cría pero están pensando en hacer pies de pie si pues hay muchas ganaderías que ya tienen muchos años en este ambiente y yo pienso que por la trayectoria que llevan si se les facilita ya de que tienen su pie de cría pero nosotros como vamos comenzando tenemos un año siete meses un año siete meses hemos comprado los ejemplares ya todos que nos han llenado el ojo y ya los compramos todos hechos a lo mejor en algún momento empezamos a comprar vacas y empezamos a meter algún pie de cría bueno pues que mejor que si se puede hacer eso para si ya el tepehuaje va a tener su línea de sangre ya a tener sus toros como tal de que nosotros como unión como familia es lo que nos ha llevado al éxito conforme vamos creciendo por la unión por como le pudiera decir el carnalismo el carnalismo es lo que nos ha funcionado trabajar y tratar de ver los errores y tratar de ayudarnos unos a otros cuando vemos que algo está fallando y pues es lo que pudiera yo resaltar que ya tienen contrataciones para toda lo que es la meseta purépecha como los hace sentir eso que es una de las regiones más exigentes de lo que es Michoacán donde todas las ganaderías quieren pisar o llegar a ir como es Nahuatzén como es Comachuen todas esas partes y que ustedes ya tienen contrataciones para allá como los hace sentir esa parte pues fíjate que para nosotros es una satisfacción muy grande muy grande porque como nosotros siempre nos ha gustado este ambiente del caripeo es una satisfacción grande por este motivo de que nosotros íbamos a a a toda esta región a los caripeos pero nada más íbamos espectadores íbamos por el gusto entonces ahora que ya nos llaman y nos dicen sabes que fíjate que la gente acá ha escuchado de su ganadería nos gustaría que estuvieran con nosotros aquí con sus toritos pues ya cuando te dicen eso te llenas la infección y ya donde estamos pisando como lo mencionas unas plazas plazas que todo ganadero todo rancho de toros de reparo pues quiere presentarse a de hecho tenemos un amigo de rancho los chacalosos Luis González los conozco saludos por ahí hemos trabajado con con la compra de toritos ahí con con ellos pero si ahorita hay una gran satisfacción con con este con la empresa de con macho por ahí este vamos cinco toritos y no sé la otra ganadería que que toritos vaya a llevar pero nosotros ya nos aceptaron con con cinco toritos y pues es una satisfacción muy grande bueno pues ya después de eso este para adelante ahí en la en la en la purépecha esperemos que que sean del agrado del público y que más seguido los vean por allá en todas las festividades que son puños por allá casi diario tienen fiesta en esa región y esperemos que que sean de la agradar al público la parte de agradecer a las personas que han tenido la confianza con nosotros de trabajar con nosotros y de voltearnos a ver este también resaltar por ahí la parte de que tenemos este ya fechas que ya las tenemos programadas en el mes de en estos meses que vienen y y pues ahora sí que agradecer a cada uno de los de los comités que nos han apoyado este y pues que estamos disponibles para trabajar con con ellos bueno pues entonces ahorita vamos a seguir ahorita con él con otro integrante aquí de la familia muchas gracias por las palabras que nos diste y pues aquí vamos a andar así que sigan reyes de peguaje andamos con todo aquí con estos viejos bueno mi gente ya me encuentro aquí con mi amigo Diego amigo Diego cuéntanos este cómo fue su experiencia en su segunda presentación porque por ahí se supo que se enfrentaron con una de las cuadrillas no desconocidas bueno en la República de Michoacán ¿cómo fue ese sufrimiento de él? pues mira primero que nada este muchas gracias un gusto tenerlos por aquí a este su cámara de afirmación de mayo este pues qué te digo hace rato platicábamos detrás de cámaras de un encuentro que tuvimos pues ahora sí que a nuestros inicios un encuentro que yo siento que que queda muy marcado dentro de la ganadería ¿cuál fue? este nosotros este empezamos con nuestra ganadería el día 27 de agosto el día 27 de agosto este una una este un rancho que está aquí como a 15 minutos de retirado este nos dio la oportunidad de presentarnos por primera vez en una plaza muy reconocida con unas fiestas pues muy nombradas aquí en el municipio y ya nos nos da la oportunidad entonces jugamos los toros se llegó la hora ya de que de que terminamos el jaripeo en eso nos llama el comité nos llama el comité organizador y nos dice este oye vamos a hacer un evento en este en noviembre si me parece pues si no mal recuerdo fue como el 27 de noviembre nos dice vamos a vamos a hacer un evento y ya nos dice te animas a traer cinco toros nosotros pues como éramos empezando y era la primera presentación que teníamos pues dijimos le atoramos le atoramos ya en eso se llega la fecha y este y nosotros todavía no teníamos muy bien en cuenta que quinetes iban a llevar para ese evento cuando llegamos a las corraletas y todo eso vemos que llega este la cuadrilla de quinetes pues una cuadrilla de quinetes ya reconocida pues yo siento que que ahorita anda también en sus mejores momentos anda este montando ganaderías de renombre y con fechas muy ocupadas y nos damos la sorpresa con que eran los lobos de michoacán los lobos de michoacán en ese garipeo llega a montar patitas cortas llega a montar este marito de pátzcuaro llega a montar este junior de tancítaro que ahorita anda también en un nivel pues muy muy alto ahorita entonces llegan ellos a montar y ya cuando nosotros vimos los toros y veíamos los jinetes pues ahora sí que nos quedábamos como sorprendidos dijimos era nuestra segunda presentación que teníamos y ya llegar a a a toparles a unos jinetes pues una cuadrilla reconocida pues fíjense que se dieron las cosas los toros respondieron de una de una manera muy bien logramos tumbar algunos jinetes de los lobos que más nos quedó a nosotros una satisfacción muy muy enorme porque pues ahora sí que pues lo que nunca esperábamos que a nuestra segunda presentación le topáramos a jinetes este pues de renombre y pues yo siento que fue un resultado bueno porque pues los toros respondieron y también los jinetes este dieron lo mejor de ellos y se vio y se vio un juego parejo de hecho de hecho para muchas personas nosotros presentamos un toro que si no mal recuerdo le tocó a pandita de uruapa le tocó a pandita de uruapa en ese toro este muchos mucha gente del público lo catalogó como la mejor monta entonces imagínate como sentimos nosotros el hecho de que de que uno de los todos en nuestra segunda presentación le pusiera al público de pie pues fue muy grande la emoción que teníamos yo creo que esa presentación va a ser una de las más marcadas más marcadas dentro de la ganadería no sé si es muy importante para ustedes también en su trayectoria de ganadería enfrentarse a esa cuadrilla muy reconocida muy buena este tenen cuéntanos de el momento en que ustedes van a un jaripeo se preparan llevan sus ejemplares cómo manejan ustedes van a base de quedar bien con sus toros a base de que también los jinetes queden bien cómo manejan eso pues para nosotros este lo más primordial es brindar un buen espectáculo este brindar un buen espectáculo que el público se quede contento se quede contento nosotros aquí llevamos un trabajo este pues ahora sí que no es nada más de un día o dos sino nosotros para una presentación este por ejemplo ocho días antes ya necesitamos este comenzar a preparar los toros este darles ejercicio vitaminarlos y todo todo lo que conlleva hasta el día de la de la jugada nosotros llegamos con lo mejor que se puedan tener las condiciones los toros y le damos al jinete las facilidades las facilidades de este de que ellos usen su herramienta en este caso sus espuelas también les damos las facilidades a la hora de montar les dales puerta este les damos su pretal entonces nosotros este yo siento que lo personal ayudamos también por esa parte al jinete nosotros aquí trabajamos los toros para que también para que también este los toros dentro del cajón se se queden se queden quietos se acomoden para ayudar a la jinete es un es un trabajo donde los dos participamos y el ganador es el público si eso si porque siempre el público pues quiere verlo mejor para exacto porque no se van a burlar y le están viendo lo mismo y pues exacto el público es el que el que paga su boleto de entrada por ir a ver un espectáculo entonces uno tiene que poner de su parte para que tenga un evento a su altura eso si mi gente ya escucharon este también como trabajan los productores así que no se despeguen mi gente seguimos y bueno mi gente aquí en nuestras espaldas nos encontramos con los ejemplares más pedidos de la ganadería amigo Diego platiquenos un poco de estos animalitos como los manejan porque son tan pedidos de la ganadería pues mira aquí como dice espaldas tenemos dos toros muy mencionados dentro de la ganadería a mano izquierda está el rey purépecha un toro que ahora si como muchos dicen vende muy cara su derrota porque es un toro muy lucido un toro americano viene de muy buenas ganaderías de renombre a este toro ya tiene alrededor como de un año dentro de la ganadería muy pocas veces le han dado la queda muy pocas veces le han dado la queda quiero mencionar un evento que estuvimos por ahí fue un reto un jinete a lo mejor no es tan mencionado el jinete pero para mí ha sido uno de los mejores que han montado dentro de la ganadería con el chaparro de batallas así se llama el jinete dieron un espectáculo al final el jinete le ganó al toro y fíjate la gente aplaudía la gente gritaba la gente se quedó contenta yo creo que para este año ya estamos otra vez previstos esa nueva fecha y él nos ha dado mucho de qué hablar dentro de la ganadería desde el lado de acá tenemos al Houston este es un toro proveniente de Houston Texas le quedó el nombre igual porque viene de allá viene aretado con rancho al principio también viene de una ganadería de renombre este toro lleva alrededor como de unos 5 o 6 meses aquí con nosotros y hasta ahorita no le han podido lograr la queda sale muy fuerte un reparo lucido y muy vueltero entonces pues ahora sí que los los jinetes los ahora sí que los los desacomodan muy rápido y pues ahorita sigue invicto sigue invicto el toro estos son dos de los ejemplares que más nos pide también por ahí este tenemos el torito americano que llegó fue un buen momento fue un muy buen momento porque este estábamos en un en un este ahora sí que en una zona donde empezábamos a crecer y crecer oírse poquito más mencionada la ganadería y a este a que ya muchas personas ya lo ubicaban entonces el torito llegó el loco de la cuadra ahorita él se encuentra dentro de las corraletas este torito también quiero hablar de él porque 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 en su primera presentación que tuvo fue en septiembre el 20 si no mal recuerdo 20 de septiembre fue su primera presentación en un en un ranchito de aquí cerquitas que se llama Pocuaro este torito desde el día que desde el día que lo que lo presentamos nosotros dentro de la ganadería marcó marcó su territorio dio una jugada espectacular es un torito que por lo general este lo jugamos a grapa siempre más que una vez lo hemos jugado a lazo y también respondió muy bien domina los dos estilos domina los dos estilos y este torito lo están pidiendo mucho también ya ya hay este comités que vienen y lo buscan queremos este este de cajón muy emblemático el toro también toro americano eso sí muchos toros emblemáticos reconocidos que también la gente lo piden mucho este ya saben mis amigos estos son los ejemplares más pedidos ya conocen un poco también de como juega y bueno ya aquí mis amigos atrás en nuestras espaldas nos encontramos con el cajón actual de la ganadería amigo Jorge cuéntenos cómo está hecho el cajón hasta la hecha la medida mira Fernanda este es el cajón actual el cajón primero que nada lleva por fuera su nombre de Rancho El Tepehuaje es un cajón que las medidas las tenemos adecuadas totalmente para que para que se trabaje muy bien con el jinete es un cajón bajito un cajón que tiene las medidas no tan ancho para que para que el jinete pueda sentirse cómodo al momento de que hace la bajada si amigo Jorge también por ahí nos contaron cómo también trabajan con el equipo de que sus ejemplares los jinetes juntos cómo quieren que salga el trabajo porque hay veces que la gente o los jinetes también piensan que nomás llevan a sus toros para que los tumben o cosas así entonces ustedes cómo trabajan eso quieren van para que salgan bien entre los jinetes con sus toros pues mira Fernanda primero que nada para nosotros primero está pues ahora sí el jinete el jinete pues es una persona que también como todos nosotros tenemos quien lo está esperando en la casa de regreso con bien nosotros bueno yo qué diría para mí el trabajar con los jinetes es un 50% el toro 50% el jinete por qué digo esto porque para nosotros mientras el jinete esté en la disponibilidad de trabajar y que y que tenga toda la actitud de brindar un buen espectáculo este pues nosotros también le damos las facilidades dentro del cajón para que para que haga una buena bajada y en base a una buena bajada este se luzca tanto toro el jinete entonces yo lo pondría como 50% y 50% si eso sí está bien hablar porque luego si la gente o los jinetes lo toman a mal y eso sí me hace muy muy bueno tener las medidas correctas la seguridad ante todo la vida de todos nosotros ante todo y pues sí eso es una parte muy importante que poner aquí quiero resaltar este un poquito este Fernanda este por ahí en algunas ocasiones se nos ha malinterpretado ya que nosotros cuando hay una buena jugada un buen espectáculo lanzamos los sombreros al viento este pues sí también este pues hacer mención y que toda la gente este sepa que nosotros al momento de que tiramos el sombrero o lanzamos no festejamos que el toro golpeó al jinete o que el toro este hizo una tumba festejamos que el toro nos está respondiendo de acuerdo al trabajo que le damos día a día eso es lo que eso es lo que y que algunas personas no lo han sabido entender así muchas personas creen que nosotros festejamos que el jinete está golpeado que lo tiró que lo golpeó no nosotros festejamos que nuestro toro este dio un buen espectáculo hizo su jugada y que nos trabajó de acuerdo a los cuidados que le estamos dando aquí en el rancho no pues eso sí mi amigo Jorge esto mis amigos es para calcar este muchas gracias mi amigo Jorge por darnos esta esta plática de de sus cursos de los filmes muchas gracias Fernanda bienvenidos nuevamente filmaciones mayo muchas gracias y bueno mis amigos ya me encuentro aquí con todo el equipo que conforma el rancho el tepehuaje que creo que dijo para que se presente buenas tardes mi nombre es Isidro Hernández soy caporal de rancho el tepehuaje un saludo para todos los compañeros caporales que no nos pudieron acompañar el día de hoy primero que nada muchas gracias este por habernos hecho espacio en su página y venir a grabar un poco aquí las instalaciones del rancho este esperemos no sea la primera ni la última vez que estemos por aquí presentes muchas gracias y saludos para todos los seguidores de la página un saludo especial para la amiga Ale Zamora que gracias a ella hoy estamos aquí reunidos buenas tardes yo soy Aaron Wences y aquí somos del equipo rancho el tepehuaje y esperemos nos sigan en la página se llama rancho el tepehuaje sus toros tóxicos buenas tardes mi nombre es Jorge integrante de rancho el tepehuaje la invitación a que nos sigan en la huella rancho el tepehuaje para mucho tiempo yo soy Rafa Estrella también aquí formo parte del equipo de rancho el tepehuaje y saludos para todos los seguidores buenas tardes mi nombre es Alejandro Estrella Garibay y saludos para todos los seguidores de rancho el tepehuaje y escucharon mis amigos esto es rancho el tepehuaje hasta la próxima mi gente informa de rancho el tepehuaje 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 Gracias por venir a Paso del Mayo, aquí nos esperamos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!